Pues seguimos con este pequeño especial de formatos que fueron un fracaso, esta vez mucho más modernos y nos adentramos en esa parte de la música que vino a partir del cassette. Porque a partir del cassette hubo un montón otra vez de formatos que fueron enormes fracasos pero que nos dejan historias muy interesantes. El primero sin duda fue el DAT, el Digital Audio Tape. Esa famosa cinta de cassette mejorada que tuvo mucho uso profesional y fue posiblemente el primer formato de soporte digital, mucho antes que los discos compactos. La verdad es que para los usuarios no era especialmente útil porque era muy costosa, no era compatible con los cassettes antiguos y tenía un sistema antiperatería muy potente que encima no permitía hacer copias ni siquiera prácticamente grabar. Y luego encima teníamos el problema de la batalla de las versiones. Hubo un montón de versiones del DAT, hubo dos principales que estuvieron compitiendo durante muchos años pero realmente se llegaron a hacer muchísimas, las cuales ni siquiera eran compatibles entre sí mismas. Eso lo convirtió en algo completamente tedioso e imposible para la distribución de música. Tenía mejoras muy buenas, aparte de ser digital y aparte de tener el sistema anticopia, como por ejemplo que permitía un sistema de corrección de errores. Tenía un sistema especial de grabado y de preescucha que permitía detectar los fallos de grabado y de deterioro y corregirlos de manera que podía siempre tener una perfecta calidad de sonido. Se hizo muy famoso entre los profesionales porque era una manera muy económica de hacer grabaciones digitales y profesionales y también porque permitía el grabado simultáneo de multipistas. Entonces tú podías en tu DAT estar grabando distintas pistas a la vez en sistemas independientes de pista. Eso era muy cómodo para la gente que estaba empezando. De hecho el DAT, a pesar del fracaso que tuvo para el usuario de música, para todas estas bandas emergentes y gente pseudo profesional, fue uno de los grandes fetiches y uno de los grandes protagonistas de la primera edición casera. A pesar de que quedó muy atascado, pensad que hasta el 2005 todavía se seguía fabricando y comercializando cintas de DAT. Entonces, todavía hoy sigue habiendo muchas bandas muy defensoras del Digital Audio Tape. Lejos de escarmentar la industria, pocos años después slacaban el DCC, concretamente Philips totalmente sola. El DCC era el cassette compacto digital. Era una versión mejorada del cassette analógico electromagnético y aquí tuvieron ya una cosa muy inteligente y es que era compatible con las cintas de caseta antiguas. A pesar de eso, no funcionó. Tenía un carísimo sistema de licencias al que prácticamente nadie se terminó sumando y aunque curiosamente era de mejor calidad de sonido que el minidisc porque su sistema de compresión era mucho menor, su elevadísimo coste y el que Philips estuviese totalmente solitario defendiendo este sistema porque Sony estaba apostando por el minidisc, hizo que apenas durase unos años. Realmente estuvo comercializándose unos 6-7 años y su fabricación fue de apenas 5 años. Fue uno de los formatos más efímeros que tenemos. Mucha gente realmente no sabe ni que llegó a existir. Luego yo creo que el sistema más romántico que recordamos muchos por excelencia que fue el grandísimo minidisc de Sony. No solo fue un formato digital sino que fue el primer formato óptico que convivía con el CD. ¿Este qué problemas tenía? Pues pasó un poco lo mismo. Lo hizo Sony en solitario, lo defendió Sony aunque su sistema de licencias era un poco más económico que el del cassette compacto digital. Y sí que llegó a haber algunas otras marcas como Telefunken o como Sanyo que llegaron a hacer de reproductores de minidisc. Incluso cintas de minidisc. Incluso llegaron a hacer la versión de almacenamiento de datos, la cual fue un fracaso absoluto y llegó a haber bastantes lanzamientos musicales en minidisc. Este posiblemente fue de los grandes fracasos el fracaso un poco que se quedó casi a las puertas de convertirse en un estándar. Curiosamente el 90% de su éxito se debe sobre todo a Japón. En Japón sí que estuvo completamente estandarizado y llegó a acopar casi el 80% de las ventas de minidiscs del mundo. En un país donde la gente ganaba mucho dinero y le gustaba mucho la tecnología y era como la capital de los audiófilos tuvo mucho éxito el minidisc en Japón y de hecho todavía hoy se pueden comprar cintas de minidisc en Japón. Al final pues no dejaba de ser un formato muy caro, bastante complejo, que estaba dominado por Sony en un mundo en el que el CD que era completamente barato y prácticamente libre se estaba estandarizando. Curiosamente llegó a haber muchos lanzamientos musicales en minidisc, no tantos en Europa pero sí muchísimos en Japón, bastantes en Estados Unidos y es curioso porque es un sistema que tiene muchísimos seguidores y auténticos fetichistas del minidisc aún todavía hoy. Luego, a modo de curiosidad, porque no deja de ser gracioso, si os acordáis, bueno, en el disco de vinilo tenemos el vinilo de 12 pulgadas y el vinilo pequeño este de 7 pulgadas. Pues algo parecido tuvimos con el disco compacto. Se hizo un disco compacto muy pequeño que era compatible para hacer pequeñas versiones de singles y formatos de poco tamaño y se llegó a hacer lo que era el mini CD, el mini CD que no tenía ningún sentido porque su coste era exactamente lo mismo que el disco compacto normal, era incómodamente pequeño y no aportaba absolutamente nada ni al consumidor ni a nadie. Llegó un punto en que llegaban a ser más caros porque los discos compactos tenían una producción completamente masificada y esos pequeños de pequeña tirada, pues al tener poca tirada acababan siendo irónicamente más caros y fue un fracaso prácticamente antes de empezar, no nos aportaba absolutamente nada. El disco compacto ya era suficientemente pequeño. Pero aún se intentó, me refiero, hubo algunas discográficas que llegaron a hacer pequeños singles en formato de mini CD. Ha habido muy pocos y de hecho hay auténticos coleccionistas también del mini CD, sobre todo en versión single. Y bueno, se queda ahí como anécdota pésima que no aportaba nada a nadie. Y luego, bueno, tenemos otro grandísimo fracaso que es una pena porque vino posterior al disco compacto que era el superaudio CD. Era como ese disco compacto mejorado que estuvo a media camino entre el disco compacto y el DVD. Esta vez sí escarmentaron de sus errores los dos grandes titanes del desarrollo de formatos modernos que eran Philips y Sony, que habían tenido éxito en el disco compacto desarrollándolo de manera conjunta y haciendo un sistema prácticamente gratuito de licencias. Y en el superaudio CD hicieron algo muy parecido. Se juntaron los dos grandes titanes de la industria para lanzar un nuevo formato y sobre todo invitar a todo el mundo a que se uniera. La verdad es que hubo un montón de problemas de compatibilidades porque el CD ya estaba empezando a ser superado. Luego venía el DVD y el superó el CD HD. Entonces fue un frustrante momento en el que yo creo que los consumidores teníamos más formatos de los que podíamos asimilar físicamente. Lo más interesante que nos daba este formato era el DSD, que era el sistema de compresión de audio o prácticamente deberíamos decir de no compresión de audio porque tenía un sistema de grabado de audio muy potente. De hecho, una canción llegaba a ocupar los cintas, los cintas, cincuenta megas pero hasta ahora, aún a día de hoy, no hemos tenido, fuera de los formatos de grabación profesional que se usan en las grabaciones de los discos, nunca hemos tenido un formato de semejante nivel de calidad de audio. Esto es algo que aún todavía hoy no ha sido superado. Y es que el superaudio CD tiene un muestreo de frecuencia bastante superior al disco de vinilo, por ejemplo y que sobrepasa en cientos, casi miles de veces la capacidad humana para la escucha. Entonces, aunque tenía una enorme calidad de sonido, para el usuario tampoco nos aporta nada tener un formato que supera nuestra capacidad de oído. Pero bueno, queda ahí como una de las maravillas técnicas. Tenía un complejo sistema de grabado en capas, que además lo hizo que pudiesen hacerse muchos sistemas compatibles con CD y con DVD. Llegó incluso a ver una idea muy buena, que fueron los lanzamientos híbridos que se comercializaron. Esto eran discos compactos, que se podían leer indistintamente como un CD normal o como un superaudio CD. Evidentemente, si lo ponías en un reproductor de CD normal, sonaba como un CD normal porque solo leía la primera capa de menor frecuencia, pero si lo usabas en un reproductor de superaudio CD podías escucharlo a modo de superaudio CD. Aunque era compatible con los dos formatos, esos discos eran carísimos. Entonces, tampoco llegaban a aportar nada, a pagar más del doble por un lanzamiento, simplemente por esta casi una excentricidad realmente. Luego, en pleno auge del MP3 y del iPod, su complejísimo sistema antipiratería lo hacía cero atractivo para el usuario medio que ya se había acostumbrado a grabar sus propios discos compactos caseros, que ya descargaba música y convivir con un sistema de piratería encima muy complejo era algo que yo creo que para el usuario medio ya no estaba dispuesto a entrar. Quedó prácticamente abandonado, nunca llegó a tener una gran repercusión, pero sin embargo, porque es casi por un proceso de software, aunque no lo sepáis, muchos reproductores de DVD hoy en día son compatibles con superaudio CD, sobre todo los de Philips y Sony. Entonces, si encontráis por ahí algún disco de superaudio CD y tal, aunque solo sea como curioso, pues que sepáis que lo más probable es que podáis reproducirlo en vuestro reproductor de DVDs. Lo curioso es que a pesar del enorme fracaso que tuvo el superaudio CD, que casi murió antes de empezar, sí que a día de hoy parece que hay un pequeño resurgir no del superaudio CD, pero sí del DSD, que es ese sistema de compresión o de casi no compresión que usaba el superaudio CD que era tan bueno y que todavía hoy prácticamente a nivel usuario no ha sido mejorado. Y es que hoy, gracias a los anchos de banda que tenemos, y a lo potente que es Internet, muchos grandes aficionados a la música y sobre todo audiófilos muy exigentes están recuperando este sistema para almacenar sonido. Es complejo porque una canción puede llegar a ocupar unas 250 megas, pero te da un rango de frecuencia y una calidad de sonido que hasta ahora nunca nadie había tenido. Entonces, ahora que el problema de espacio en los ordenadores y que el problema de ancho de banda no es un problema, estamos viendo como muchos audiófilos están volviendo al DSD. Y nos deja una reflexión interesante, porque al final hay desde grandes defensores que dicen que nunca hemos tenido un formato de semejante nivel de calidad, pero luego mucha gente con bastante sensatez también tiene su parte de razón diciendo de que te sirve usar a 250 megas por canción un sistema que te produce unos rangos de frecuencia que superan miles de veces la capacidad del oído humano. No deja de ser un fetichismo prácticamente inservible. Y es que aquí la verdad es que tenemos muchos estudios contradictorios, desde estudios que hablan de que sí existen diferencias audibles entre la calidad de un disco compacto o de un MP3, por muy potente que sea, con el superaudio CD y muchísimos estudios igual de rigurosos que nos dicen que no deja de ser una mera excentricidad que no aporta nada real al oído humano. Entonces ahí lo bueno es que según los estudios cada uno puede creer lo que buenamente quiera, pero como no deja de ser curioso como tantísimos años después de repente un sistema completamente muerto y abandonado resucita como el sumo de la calidad auditiva. Entonces, bueno, espero que os haya interesado el vídeo. Hay muchísimos más formatos. La mayoría casi solo tuvieron uso en sistemas profesionales de grabación o en sistemas profesionales de sonido. Pero bueno, yo creo que esos serán un poco los más famosos o los que llegaron a ciertas o a muchas casas de los consumidores. Tampoco he querido hablar de todos los formatos profesionales que fracasaron porque yo creo que para el usuario medio tampoco tienen mucha utilidad. Así que bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo dadle a like, suscribiros para más temas de música y seguimos otro día ya pues hablando de música en general otra vez. ¡Venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!